Voy a darle lectura a la carta. Estimado Miroslav, suscribo la presente en el marco del Consejo de Ministros, donde todas y todos y cada uno de los asistentes acompañamos y apoyamos el proceso de instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción Público-Privada y la Impunidad en Honduras-Sisi. Asimismo, agradecemos la incorporación de la propuesta del Gobierno de la República de Honduras a los términos de referencia del equipo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas. Creemos que con esas modificaciones se refleja fielmente el contenido del Memorándum de Entendimiento suscrito el pasado 15 de diciembre. De igual manera, expresamos la conformidad requerida para que sean emitidos los términos de referencia y se proceda a la selección en términos del Memorándum, ratificando nuestra convicción y voluntad política para avanzar en la culminación de la fase 1 para la instalación del citado Mecanismo Internacional Anticorrupción. Por lo anterior expuesto, también ratificamos nuestra disposición para iniciar simultáneamente a los trabajos de grupos de expertos el proceso de ratificación y negociación del convenio bilateral que corresponde a la etapa 2. Es nuestra firme convicción que la Sisi llegue a Honduras y goce de la independencia para perseguir las redes criminales y la evidente corrupción público-privada que prevalece y las omisiones legales y delitos cometidos contra el pueblo. Agradeciendo la gentileza de sus antecesiones, quedamos de usted atentamente. Voy a darle firma a la carta. Gracias por ver el video.